Iniciamos el combate, será un 2vs2, combate doble. Por parte de Hassel, este usa Flapple y Vaxcalibur. Y por parte de Roy y Bracius salen Fuecoco y Dolib. Fuecoco rápidamente comienza la ofensiva usando nitrocarga. Vaxcalibur contrarresta con esquivelada, pero Fuecoco las esquiva. Sin embargo, este Flapple contesta con bomba ácida, pero Dolib interviene anulándolo con bomba germen, consiguiendo así que Fuecoco impacte. Sin embargo, se activa la habilidad de Vaxcalibur llamada termoconversión, subiendo el ataque de Vaxcalibur en un nivel, y aprovechando este buffo ataca con asalto a espadón, que Fuecoco consigue esquivar a último segundo. Ambos vuelven a sus posiciones, y al ver que Fuecoco no puede golpear con ataque tipo fuego, este decide usar voz cautivadora, impactando en ambos Pokémon, por lo que rápidamente Flapple entra en la ofensiva y va con fuerza G. Fuecoco se lo quiere comer, pero falla en Nintendo. Como se cansan de juego, Fuecoco va con lanzallamas, y Bracius la apoya usando refuerzo en forma de aceite, potenciando así el lanzallamas, pero Flapple responde usando ciclón. Ambos movimientos chocan y forman un ciclón de fuego, ciclón de fuego en el que Vaxcalibur entra, recibiendo daño, pero activándose termoconversión, aumentando su ataque en un nivel, y rápidamente usa asalto a espadón. Está por impactar a Fuecoco, pero justamente Dolip usa hierbalazo, inmovilizando a Fuecoco y esquivando el movimiento. Nuevamente van con lanzallamas más refuerzo, pero esta vez los Pokémon de Hassel se cubren usando protección. Ahora Dolip usa energibola potenciado con refuerzo a sí mismo, y Royce va a unir a la fiesta, se la cristaliza a Fuecoco, y con la potencia de la cristal usa lanzallamas, combinándose con la energibola de aceite, creando así una gran bola de fuego. Todos se quedan viendo la bola de fuego, pero Vaxcalibur usa rápidamente Ventisca, congelando este ataque, creando una pantalla, pantalla que aprovecharía para usar asalto a espadón sin que se den cuenta, rompiendo el hielo, conectando y siendo más que suficiente para dejar a los dos Pokémon fuera de combate. Y de esta forma Hassel gana la batalla, y no pasa nada porque es un combate de la exhibición. Buenas bandas, soy Acrobot, y estamos nuevamente para analizar otra pelea que ocurre en el episodio número 55 de Pokémon Horizontes. Me refiero a la pelea de este Roy y Bracius contra Hassel, pero no sé si te da la mano, suscríbete, suscríbete, apóyame. Y volviendo al punto, tengo sentimientos encontrados con esta pelea, de verdad. Viéndolo de nuevo, me pareció, o sea, la coreografía está bien, me gustó la coreografía de hecho, sentí más apoyo en este combate de los entrenadores, más coordinación, que en el combate de Dot contra esta Poppy. Me gustó la forma en que hace refuerzo, me gustó de hecho esta energibola con aceite, me encantó el tornado de fuego que se formó dentro del estadio, pero lo que no me gustó, lo que realmente no me gustó al final, es que me pareció más una exhibición, no, me parece más un performance que un combate. Y me refiero por el ataque final, por esta bola de fuego incandescente. Bola de aceite incendiada, este ataque de aquí, no me gustó. O sea, sí se vio vistoso, pero realmente no es un ataque. Realmente es una bola que se quedó quieta en el estadio sin hacer nada. No entiendo cómo se quedó quieta, si ningún Pokémon de Hassel hizo un movimiento. Pensé que iba a avanzar y iba a atacar a los Pokémon de Hassel, no sé qué iban a hacer, pero se quedó quieta. Y luego el ventisca lo congeló. Luego dijeron qué bonito. Esa parte me pareció muy de exhibición, muy de performance, de Serena, por así decirlo. Diría que me gustó. Ya hablando de los porcentajes, siento que son adecuados. Te preguntarás cómo es que Baskalibur se aguanta tanto si justamente el Taka recibe a muchos asistimos a fuego. Pero lo que pasa es que es un Fuecoco. Recordemos que sigue siendo un Pokémon de primera etapa. De hecho, creo que Bracius no atacó en ningún momento, que todo el daño que recibe el equipo de este Hassel es por Fuecoco. Fuecoco que no pega tanto, de hecho. Además de que Baskalibur también es tipo dragón porque pega neutro. Y también este Flapple es planta dragón porque también pega neutro, el tipo fuego. Y el boss cautivadora, aunque está súper efectivo, tiene una potencia muy pobre. 40 de potencia. 40 por 2 es 80. 80 no es nada realmente. Además de que el daño se divide porque pega los dos. O sea, el porcentaje está bien. El porcentaje está bien. La coreografía me pareció bien. Hay mejores, pero está muy bien por un combate doble. Pero siento que este problema de animación es el que me lo bajo un poco. Uno de los Pokémon que participaron vamos a empezar por Flapple, el Pokémon de Hassel. Realmente no hizo mucho, la verdad. Las intervenciones que tuvo no ayudaron tanto. Flapple fue coco, pero fue cubierto. Usa ciclón para el tornado de fuego y el fuerza G. Saben que Flapple lo hizo normal ya, porque me olvidé que usó fuerza G. De que pudo hacer más, pudo hacer más. De hecho, los Pokémon de Hassel no se combinaron tan bien como los de Poppy en el combate pasado. No hubo una estrategia conjunta, eso quiero decir. Y pasando con Baskalibur, Baskalibur es la cabra. Nunca vi un Pokémon aprovechar su habilidad tan bien. Seguramente sí, pero no saben cómo me gusta ver las habilidades aplicadas en Pokémon al anime, porque se ven muy pocas veces. Recuerdo que Pikachu usa muy pocas veces, muy contadas veces su habilidad. Creo que en el combate contra Lionel ni siquiera se activó la habilidad. Recordemos que Pikachu tiene la habilidad, perdón por decir la habilidad tantas veces, pero tiene electricidad estática. En teoría hay un 30% de posibilidades de que un Pokémon se paralice al contacto de Pikachu. Y creo que eso pasa muy contadas veces. Y ver que Baskalibur usa la habilidad, me gustó, sinceramente me gustó. Claro, también se puso a más 2. Aprovechó que el Fuecoco no pega tanto para bufearse. Está bien. Tiene un alto espadón, ataque, ataque God, ataque deidad. Tiene demasiada potencia ese movimiento con Stab. Obviamente iba a fulminar a Fuecoco y al Dolib. Literalmente, el principal peligro de todo el combate era que justamente Fuecoco recibió un asalto espadón. Era tal el peligro que Baskalibur lo sabía e intervino para que no golpeara a Fuecoco. Donde de Baskalibur vamos a hablar de Dolib. Les seré totalmente sinceros, yo esperaba acusar a Sudogudo. Pero viendo el combate otra vez, Dolib está bastante bien. Tiene Bomba Germen, por alguna razón, conjuntamente con Eneribola. Movimientos que considero que son idénticos en el anime, así que no tendrá sentido tenerlos juntos. Pero ese no es el punto. Lo que más me gustó es el refuerzo. Creo que solamente vi refuerzo en el combate de Ash contra Olympia en X y Y con los Meowstic. De ahí no recuerdo verlo más en el anime. Y que lo usara en forma de aceite, sinceramente es cine. Dolib fue hecho justamente para ser compañero de Fuecoco y se notó muy bien. Eso sí, la Super Eneribola potenciado con refuerzo. Eso está roto. Imagina un arboliva potenciado con... Imagina un Pokémon que se autopotencie por la cara. Así de roto está Dolib. Me sorprendió, la verdad me sorprendió. Y el desempeño de Fuecoco en este combate fue normal. O sea, Fuecoco estuvo ok con lo que fue Coco. Ataca de cabeza, las señales por ahí por allá. Me sorprende que no es para mera pataleta. Siendo que era de sus movimientos principales. El boss cautivadora también que lo usó una vez por alguna razón. Lo único que no me gustó fue cuando este flap le usa fuerza G y Fuecoco se lo quiere comer. Ignorando de esta forma las advertencias de Roy. Eso no me gustó. Muy mal Fuecoco. Por eso no mereces evolucionar. Nah, sigo ardido con eso. Realmente la primera vez que vi este combate no me gustó para nada. Le seré sincero, me gustaba más el de Poppy, pero viéndolo otra vez, considero que es mejor que el anterior que hubo. Si me preguntas de un combate muy bueno de Pokémon Horizontes, no te recomendaría este. Este de aquí no, no está recomendado, pero malo no es. Lo pondría decente, un combate decente, decente a bueno. No, decente a bueno no, decente, decente destacable. Y ya no tengo nada más que decir, el siguiente combate que analizaré será el ligo contra esta Katy, ligo contra Kayena, que tendrá la siguiente semana. Y el combate parece bueno, ¿he visto un giro de cámara? Creo que he visto un giro de cámara, así que va a estar bien animado. Ahora sí me disculpan, ya no tengo nada más que agregar. Suscríbete si te quedas acá. Y ahora sí, me despido. Chao, adiós, hablamos, bye. ¡Gracias!